One, two, barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Din, don, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando, y el cariño cocinando. Duy, du. Venga, arqueñaro, que ya están ahí. ¡Opa, hombre! Muy buenas, amigas, amigos y familias. Aquí estamos. Qué contentos, ¿eh? Bueno, pues nada, aparte de contentos, con unas ganas de cocinar que no os podéis ni imaginar. Dejo aquí el muñequito. Dejo las gafas a juego, me lavo las manos y arrancamos. Mirad qué fondo tenemos hoy. El castillo de Loarre, en Huesca. Qué grandes recuerdos me trae. Yo en ese castillo he vivido. Sí, he vivido, sí, porque ahí rodábamos una película hace tres años, Irati, grandísima película. Si no la habéis visto, ir a verla porque vais a flipar. Loarre. Ahí era yo un señor antiguo, siglo VIII. Y claro, tuve un papelón en esta película. Corto, pero papelón. Y la verdad es que me lo pasé muy bien rodando la película. Y luego ha sido, como ha sido un éxito, pues todos muy contentos. Qué bonito de Huesca, ¿eh? Había que ver, esto es del siglo XI, el castillo. Y yo, hay que ver las cosas tan extraordinarias que se hacían para defenderte. Aquí sería de los franceses, está cerca de la frontera ahí. Estarían los franceses queriendo entrar y decir, cuidado, castillito, y los paramos aquí. Pues los paramos de verdad. Venga, arranca en un momento. Con estos ingredientes que tenemos aquí, vamos a hacer unos rollitos de verduras y pollo con soja, que vais a flipar. Mirad, dos zanahorias, unas hojas de berza o de col. Germen de soja, germen de soja. Hacía tiempo que no utilizábamos germinado de soja. Un poquito de salsa de soja. Pechuga de pollo y pasta brick, para luego envolver. Y los vamos a terminar de hacer en el horno. Plato perfecto. Muy rico, muy rico de comer. Lo vamos a hacer en un wok o en una sartén. Y lo primero que vamos a hacer es poner aceite y voy a cortar el pollo en tiritas, para darle primero al pollo una fritadita aquí. Mirad, encendemos el fuego, le doy calor, ahí, y así ya tenemos ya esto en marcha. Una cosa. El pollo, una pechuga de pollo, ideal para estas cosas. La pechuga de pollo, hago tiritas finas. Corto esto así. Voy a cortar. Así, finito. Unos filetitos, para luego cortar tiritas finas, en tiritas. Y esta mezcla de la verdura con el pollo y la soja es un 10. Y envuelto en la pasta brick. Luego la pasta brick, esa la podéis comprar, se vende en todas partes. Se puede hacer o frita o al horno. Hoy lo vamos a hacer al horno. Menos grasa, plato increíblemente rico y fácil de hacer. Cortáis así y luego vamos cortando así, en tiritas. Tenemos ya las tiritas de pollo hechas, cortadas. Le ponemos sal, una pizca de pimienta, ya tengo el aceite caliente y las paso al wok o sartén. Y venga, que se vayan a freír aquí. Y las remuevo aquí un poquito con un tenedor de... Así. Las vamos a cocinar aquí. Mientras esto se cocina, yo lo que voy a hacer es pelar las zanahorias. Mirad. Pelo las dos zanahorias. Y las vamos a cortar... Estas cortaron con el mismo pelador. Otra forma distinta. Mirad. Pelamos así, en principio, las zanahorias. Qué buen alimento también la zanahoria, ¿eh? Forma parte de tantos platos. Mirad. Y ahora hacemos así. El pollo a fuego fuerte, a fuego vivo, lo hemos salteado. Y ahora ya lo saco aquí, una vez salteado, a una fuente. Y ahí en la grasita que ha quedado con el sabor a pollo, ahí vamos a poner ahora las zanahorias que hemos cortado con el pelador. Y le voy a añadir también la berza picadita, cortada en juliana. Mirad qué sencillo, ¿eh? Esto ya tenemos en marcha. Y aquí añadimos a fuego fuerte la zanahoria cortada con el pelador, como me habéis visto. Forma fácil de cocinar. Las hojas de berza que tengo aquí, las corto en juliana fina y también las añado. Ahí mismo. Así. Pues ahí en Huesca tenéis también los bosques de Irati, que yo en su momento ya os hablé de los bosques de Irati. Es de enamorar los bosques de Irati, la grandeza que tienen. Si no habéis ido a visitar los bosques de Irati, visitarlos. Porque vais a flipar. Podéis ir con la familia, con los niños, y van a flipar qué árboles, qué densidad, qué montón de robles. Va. Una auténtica gozada. Ya veis, ¿eh? La berza bien fina y con la zanahoria, ¿eh? Vamos a saltear esto ahora. Venga. Bien finito. Así en juliana. Y adentro. Y ya estamos ya. Tenemos la mitad de la comida preparada. Hoy, luego de segundos, tengo preparado un lengua, un menier. Plato excelente. Así. Pizca de sal. Y aquí ahora, ahí, a fuego vivo, ¿eh? Saltear. Os estaba hablando de Irati, el bosque de Irati está en Navarra, pero yo vivía en el castillo ese y luego teníamos en Irati, que estaba muy cerca, pues cosas que hacíamos en la película, ¿eh? Pero el bosque de Irati es Navarra. Mirad, añadimos los brotes de soja aquí, o los germinados, ¿veis? Así, enteritos. Ahí, mirad qué maravilla, ¿eh? Mirad qué maravilla de comida natural. Y ahora le echamos aquí una cucharadita de soja para darle en punto. No mucho, porque luego vamos a utilizar soja para untar luego los rollitos. Vais a ver. Así. Cucharada, cucharada y media de soja. Ahí. Salteamos todo conjuntamente. Y estos brotes quedan así, sin hacerlos mucho, un poquito piesos, pero muy interesantes. Le añadimos también el pollo que hemos salteado con anterioridad dentro. Mezclamos todo bien, una pizquita de sal, muy poca, porque la soja siempre le da punto de sal, ¿eh? Así. Con la soja queda... El aroma a la soja me está subiendo. Es maravilloso. Esto ahora vamos a dejarlo atemperar un poquito. ¿Cómo lo dejamos atemperar? Para no rellenar los bricks. Pues dejándolo aquí así, mirad. Aquí, así. Todo. En una fuente lo esparcimos. No hace falta que se enfríe, pero que se atempere un poquito. Así dejamos unos minutos y empezamos a hacer los rollitos de verdura con pollo. Así mismo como está eso, está para darle ya, ¿eh? Ya se ha atemperado un poco, no hace falta que se enfríe del todo. Hacemos ocho porciones, más o menos. Hago así, por la mitad. Y ahora, por la mitad, más o menos para calcular, para que no se nos quede ni corto ni largo. Cuatro y cuatro. Vale. Ya tenemos las ocho porciones, más o menos marcadas. Así. Bien. Ahora, echo esto a un lado. Abro pasta brick. Vamos allá. Así. Viene con su papelito, ¿veis? Es una pasta muy manejable. Y ahora aquí, encima del papel mismo, una porción. De estas que hemos marcado aquí, pongo aquí así. Un poquitín más. Qué bonita mezcla, ¿eh? Las verduras con el pollo, ¿verdad? Muy bonita mezcla. Primero, mirad, por los lados. Cerráis así. Y luego, vamos enrollando de esta manera. Ahí, tú para adentro un poquito aquí, apretando, apretando, apretando y apretando. Tenemos el primer rollito. Tengo la fuente preparada con papel de horno. Vamos colocando aquí, así, dos rollitos por cabeza. Impecable va a quedar. Colocamos aquí, la berza, la zanahoria, el pollo y los brotes de soja. Y lo mismo que hemos hecho al principio. Envolver. Vuelta. Y a enrollar. Ahí está el rollito. Ya tenemos los ocho rollitos en la fuente. Bien. Mirad. Horno precalentado. 200 grados, yo creo que en seis o ocho minutos lo tenemos, para que quede la pasta crujiente, crujiente, para luego vais a ver cómo lo vamos a rematar. Allá voy. Seis, ocho minutos, 200 grados. Paz y tranquilidad. Mirad en ocho minutos lo que hemos conseguido, ¿eh? Apago el horno. Ahí. Mirad. Tostaditos, crujientes. Hacer esto, porque habéis visto que no cuesta nada hacerlo. Y vais a sorprender muchísimo en casa, en cualquier mesa. Y ahora, a la hora de presentar, yo os diría... Veis, cogemos uno. Está crujiente, crujiente. Uno aquí. Este segundo aquí. Y aquí, en este tarrito, le ponemos un poquito de salsa de soja para poder untar esto con esto. Mirad. Esta es la clave. Así. Salsa de soja. También podéis hacer... Cortarle aquí en la mitad un poquito y echarle la salsa de soja en medio. Pero yo creo que esto, con la mano, untando y mordiendo, es el 10. El 10. Los siguientes seis, aquí. Venga. Bueno, pues estos de verduras con pollo los tenemos ya, los rollitos. Acordaros de que podéis rellenarlo también con pescado, con marisco, solo con verduras, como os apetezca. Esto aquí. La ración aquí. Y el resto, aquí. Bueno, y ahora, estáos atentos al segundo plato de hoy. El segundo plato de hoy es de restaurante de lujo. El primero ha sido así. Y el segundo, lenguau menier. El segundo plato de hoy es de restaurante de lujo.